No tengo amigos, no tengo amores, no tengo patria ni religión. Solo amarguras tengo en el alma, hijo de una malaña, mi corazón. Más no por eso yo me lamento, pues siempre tengo en la ocasión. Para mi hija, una mironga, para mi pena, una canción. ¿Qué me importa de la vida si nadie me va a llorar? ¿Quién me lloraba si ha muerto? Y esa muerte me ha matado. ¿Quién mejor cantando ahoga las tristezas de su mal? Milonga mía, no me abandones, tenerte siempre, quiero a mi lado. Que no me falte cuando me muera una milonga para cantar. No tengo amigos, no tengo amores, no tengo patria ni religión. Solo amarguras tengo en el alma, hijo de una malaña, mi corazón.